perlita dominó una, dos, tres colores y he utilizado mi crochet de 5.0 milímetros que es el que me indica en la parte posterior de la etiqueta entonces vamos rápidamente a ver cómo se hace ahora voy a colocar 59 cadenas que es el contorno, 59 cadenas que es el contorno del cuellito de Valentina esta chaqueta es para una bebé de dos años entonces vamos a comenzar a colocar las primeras cadenas son 59 cadenitas que tenemos que tener retrocedo 1, 2, 3 en la cuarta cadenita planto y pongo una vareta lazada me paso al siguiente punto tengo ahí 3 varetas lazada me paso al siguiente punto punto 4 lazada al siguiente punto 5 lazada al siguiente punto 6 vamos a poner 7 8 lazada 9 9 9 varetas para la parte de adelante tengo 9 varetas ahora una cadena de separación lazada me paso al siguiente punto nada más que al siguiente punto coloco 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ahí está tenemos 8 varetas ahora voy a poner una cadena lazada planto en el siguiente hoyito coloco mi vareta 1 2 1 2 3 ya entonces vamos a hacer un repaso estas primeras varetas es para la parte de adelante luego me he puesto una cadena estas varetas siguientes 2 4 6 8 varetas que he puesto son para la manga y ahorita estoy trabajando la parte de la espalda para la parte de la espalda voy a a colocar 15 varetas voy 4 pero tengo que completar 15 varetas aquí tengo 15 puntos 15 varetas ahora nuevamente vamos a poner una cadena y vamos a poner 8 varetas una cadena me paso al siguiente punto ahora coloco una vareta 2 8 varetas en total para esta segunda manga 8 varetas 3 4 5 6 7 lazada 8 ahí tengo 8 varetas una cadena lazada y ahora pongo planto pongo una vareta 2 varetas tengo que tener la misma cantidad que puse al principio ya que es la parte de adelante tengo 2 4 6 8 9 igual entonces tenemos que tener 9 varetas de este lado ya para terminar 9 varetas aquí tengo esta primera fila ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo y por cada fila que nosotros vamos a poner nuestro tejido va a ir creciendo voy a poner 1 2 3 cadenas fíjense volteo mi tejido y regreso voy a regresar colocando ahí mis varetas esta es la parte de adelante 5 6 fíjense 7 8 y acá tengo la separación con una cadena dentro de este oito lazada y colocamos una vareta que es el aumento de esta fila una cadena lazada en este oito nuevamente una vareta que es otro aumento más lazada y ahora continúo tejiendo estas varetas que es para la parte de la manga vamos a ir así tejiendo voy a tejer un poquito rápido hasta llegar a la otra división acá y acá nos encontramos nuevamente con este hoyito donde tenemos una cadena de separación estas varetas es de la manga ahora lazada planto pongo una vareta que es de aumento una cadena de separación lazada y nuevamente una vareta y ahora tejeré estas 15 varetas que es para la parte de la espalda lazada planto y ahí sigo tejiendo sigo tejiendo fíjense que tejí la parte que le pertenece a la espalda ahora estoy en este hoyito lazada planto una vareta en este hoyito una cadena de separación lazada y nuevamente una vareta en el mismo hoyito y ahí una vareta lazada y así voy a ir completando esta parte de la segunda manga esta es la segunda fila ahí planto y aquí pongo una vareta de aumento una cadena de separación y nuevamente una vareta ahora lazada y termino esta fila que es la parte de adelante y ahí lazada lazada planto ahí y ahí ahora 1 2 3 cadenas volteo mi tejido y voy a repetir lo mismo lo mismo repito por todas las filas voy a hacer luego que termino esta fila hago otra fila y otra fila en total un aproximado de 10 filas luego les digo mejor que cantidad levanté para una niña de 2 años yo voy a seguir haciendo lo mismo tengo que repetir lo mismo lo mismo repito por 10 filas y en cada fila que ustedes van a ir dando va a ir creciendo nuestro tejido en todos estos ojitos ya saben que van los aumentos como ha crecido así de esta manera se ve ya y simplemente las filas todas las filas son iguales todas las filas son iguales en total puse 10 filas 10 filas los aumentos van en estos ojitos que pusimos para separar las mangas de la espalda de la parte de adelante fíjense ahí entonces 10 filas ahora esta fila que comencé que comencé con puras varetas esta es la fila número 11 y en esta fila voy a unir ahora para hacer las mangas vamos a unir estoy fíjense que me quedé en la separación donde puse una cadena de separación en este ojito esta es la fila número 11 puse una vareta en este ojito y tengo este ojito y esta es la parte de la manga entonces vamos a unir lazada cojo me voy hacia este ojito ahí planto y voy a hacer una vareta y ahí me quedaría unido lo que vendría a ser nuestra manga vamos a hacerlo nuevamente vamos a hacerlo nuevamente estoy en este primera separación esta es la parte de adelante esta es la parte de la manga lazada voy a coger esta segunda separación planto ahí jalo hago una vareta y luego voy a trabajar la parte de la espalda ahora ahí me quedo unido y trabajo las varetas así como vienen vareta tras vareta vareta tras vareta hasta llegar hacia este ojito pura vareta ya saben que las varetas fíjense lazada planto jalo la hebra trabajo estas dos y estas dos y ahí tenemos la vareta después de haber unido esta manga he trabajado puras varetas me encuentro nuevamente en esta separación en esta separación lazada pongo una vareta dentro de este ojito voy a coger ahora este último esta última separación de nuestra manga y vamos a hacer lo mismo lazada planto pongo mi vareta y continúo colocando varetas ahí ya me quedó unido y voy a terminar con toda esta fila de varetas hasta aquí terminé ya terminé las varetas después de esta última unión de las mangas cierro con un punto deslizado estos hilos hay que esconderlos estas lanitas sobrantes hay que esconderlos por nuestro revés por nuestro revés vamos a ir escondiendo y fíjense que aquí tienen esta primera parte ya teniendo esta primera parte ustedes pueden armar luego cualquier tipo de prenda sea una chaqueta un vestido un abrigo y también pueden colocarle la parte baja a los puntos que ustedes deseen esta es la base teniendo esta base pueden colocarle cualquier puntos en la parte baja en las mangas va a depender de ustedes y de la creatividad que ustedes le pongan en este caso vamos a usar tres colores para la parte baja y unos puntos muy lindos que ahora les voy a enseñar voy a coger y voy a amarrar mi lana en color blanco vamos a amarrar con mucha paciencia lo vamos a hacer para que puedan ustedes ver amarro y voy a levantar tres cadenitas que es una vareta me paso al siguiente punto coloco una vareta entonces ahí tengo dos varetas y ahora vamos a hacer lo siguiente lazada cuento uno dos tres planto y pongo uno dos y tres varetas una cadenita de separación lazada cuento uno dos tres planto y pongo nuevamente uno dos lazada tres varetas ahora una cadenita de separación lazada y cuento uno dos tres planto y vuelvo a realizar lo mismo uno dos lazada tres tres ahí está ahora hago de nuevo lo mismo una cadenita cuento uno dos tres ahí lazada planto y trabajo tres varetas una cadena fíjense pasando inclusive por la unión que hemos hecho uno dos tres planto ahí uno dos lazada tres una cadena lazada uno dos tres planto y pongo mis tres varetas lo mismo hasta terminar esta fila van repitiendo lo mismo aquí estoy terminando ya se repitió lo mismo lazada y voy a terminar con dos varetas una y dos varetas voy a poner en esta cadenita y dos varetas ahí ahora voy a cortar vamos a cortar esta lana siempre hay que dejar esta lanita así con un poquito más de espacio para luego guardar por el revés entonces ahí fíjense ahora voy a coger vamos a coger el color rosado pueden ponerle el color que ustedes deseen voy a en este caso a colocar el color rosado y voy a amarrar vamos a amarrar y voy a poner tres cadenas uno dos tres cadenas lazada y una vareta más porque comienzo con una vareta ahí con las dos varetas ahí ahora vamos a poner una cadenita que va a ser de separación voy a jalar un poquito más de lana una cadena de separación ahí lazada y vamos a poner en esta cadena que pusimos para separar este grupito ahí planto y voy a colocar una vareta lazada fíjense lazada dos veces y voy a coger la parte baja desde la parte baja vamos a coger vamos a coger ahí al medio jalo trabajo estas dos hebras estas dos y estas dos lazada y ahora vamos a colocar una vareta en el mismo hoyito en la misma cadenita de separación que pusimos así ahí un punto doble ahí va a agarrar la parte baja ahora vamos a repetir nuevamente una cadenita vamos a repetir una cadena lazada voy a jalar un poquito más de lana lazada después de una cadena lazada me voy hacia esta cadena que pusimos ahí una vareta ahora punto doble una lazada dos lazadas vamos a coger la parte baja desde donde tenemos el color morado ahí plantan jalan ahora vamos a trabajar estas dos hebras estas dos y estas dos ahí está el mismo nivel lazada ahora y nuevamente una vareta pero en el mismo hoyito en esta cadenita de separación ahí una vareta y ahí tenemos si se dieron cuenta esta es una vareta un punto doble y una vareta ahora hago lo mismo una cadenita de separación lazada me paso a esta cadenita de separación jalo pongo mi vareta ahora uno dos lazadas cojo de la parte baja jalo trabajo estas dos hebras estas dos y estas dos ahí está el punto doble lazada y nuevamente trabajo una vareta en el mismo hoyito donde trabajé la primera vareta de esta manera van a ir repitiendo lo voy a hacer una vez más para que puedan entender luego de estos puntos va una cadena lazada me paso hacia esta cadenita de separación pongo una vareta lazada lazada dos veces en el crochet planto en la parte baja del color morado jalo trabajo estas dos hebras estas dos y estas dos lazada una sola lazada y termino con una vareta en el mismo lugar ahí y ahí está así de fácil y así de hermoso se va a ver este punto muestro como se ve ya estoy terminando esta fila con el color rosado se ve de esta manera ahora lazada y termino con estas dos varetas uno y dos varetas corto y aquí ahora voy a retomar el color lila este color el mismo color de la parte de arriba y voy a hacer lo mismo fíjense vamos colocamos vamos vamos a colocar ahí vamos a amarrar levanto tres cadenas que es una vareta lazada ahí nuevamente planto y ahora tengo esta primera cadena ahí hago lo mismo que la vuelta anterior con el color rosado lo mismo fíjense ahí vamos a poner lazada me paso a este punto pongo una vareta lazada lazada dos lazadas ahora me voy al medio de estos abanicos ahí al tercer ahí planto jalo trabajo estas dos hebras estas dos y estas dos lazada y me falta una vareta que lo pongo ahí en la misma cadenita y ahí me quedó el punto ahí me quedó el punto ahora una cadena trabajo lo mismo que la vuelta anterior es lo mismo fíjense una cadena lazada pongo ahora estoy en esta separación en esta cadenita planto pongo mi vareta ahora uno dos veces lazada y ahora voy a coger esta esta vareta que está al medio en el color blanco ahí planto desde ahí jalo y trabajo uno dos estas dos y ahí quedó ahora me falta una vareta y coloco ahí mi vareta y ahí quedó el punto ahora una cadena lazada me paso acá igual ven planto mi vareta uno dos lazadas ahora planto en esta vareta del medio de la parte baja del color blanco ahí jalo trabajo estas dos hebras estas dos y estas dos lazada me falta una vareta lo mismo que la vuelta anterior y si se dan cuenta por cada vuelta se va cerrando se va cerrando estos oídos van cerrando y van quedando pegaditos los puntos entonces yo voy a continuar haciendo lo mismo por toda esta fila muestro como se está viendo este tejido todas las filas son iguales se va repitiendo nada más se va repitiendo y se va trabajando en estas cadenas de separación voy a cerrar voy a terminar esta fila con mis dos varetas siempre voy a trabajar estas dos varetas al final siempre voy a cortar la lana y ahora vamos a retomar ahora voy a retomar el color blanco los colores se van a ir repitiendo así conforme usted lo está viendo blanco rosado y nuevamente lila entonces voy a coger mi lana en color blanco voy a amarrar vamos a amarrar y vamos a repetir lo mismo voy a empezar con tres cadenas en todas las filas va a ser igual voy a empezar con tres cadenas lazada y una vareta más de inicio siempre con dos varetas ahora de ahí una cadenita lazada me paso hacia esta separación y hago lo mismo una vareta doble lazada ahora cojo este punto del medio del color rosado la parte baja ahí planto jalo trabajo estas dos hebras estas dos y estas dos una lazada y pongo mi vareta ahí se armó el punto nuevamente y se va cerrando estos ojitos se van cerrando entonces ahora una cadena lazada me paso a esta separación pongo una vareta doble lazada me voy al medio de la parte baja del color rosado jalo trabajo estas dos hebras estas dos y estas dos lazada ahora pongo mi vareta ahí es hermoso este punto este punto lo voy a estar aplicando luego en otras prendas entonces ahora vamos una cadena lazada planto mi vareta esta va a ser la última fila que yo voy a grabar planto ahí mi vareta doble lazada me voy al medio de la parte baja del color rosado jalo trabajo estas dos hebras estas dos y estas dos una lazada y nuevamente planto coloco mi vareta y lo mismo repiten por toda esta fila luego cogen el color rosado amarran y hacen lo mismo luego repiten el color lila y hacen lo mismo y así hasta darle hasta darle el largo deseado en este caso yo voy a hacer una chaquetita a la cintura solamente hasta la cintura voy a trabajar pero ustedes pueden hacerlo más largo si lo quieren hacer un abrigo entonces hay muchas opciones pueden trabajarlo para un abrigo simplemente siguen tejiendo más y en la parte del cuello pueden ustedes hacer un cuello que doble en este caso yo solamente voy a hacer un cuello redondo nada más pero hay diferentes maneras de poder trabajarlo ya entonces yo voy a seguir tejiendo haciendo lo mismo hasta que me dé por la cintura de valentina aquí les muestro cómo va quedando este suéter puse trece vueltas intercambiando los colores se ve hermoso ya en las mangas luego voy a trabajar estos mismos puntos pero ahora vamos a ponerle su borde y voy a poner una vuelta primeramente de puntos bajos ya he amarrado la lana en color moradita voy a poner una cadena y voy a empezar voy a empezar a poner puntos bajos donde me toque fíjense en esta cadena voy a coger desde abajo cogiendo la lana color rosado y la blanca punto bajo ya lo voy a hacer nuevamente punto bajo uno dos y ahora fíjense que cogemos la parte baja de color blanco con punto bajo tengo mi crochet planto en el en el medio de esta vareta blanca cogiendo la lana rosada a la vez ahí punto bajo entonces ahí vamos ponemos punto bajo punto bajo punto bajo y nuevamente hago lo mismo punto bajo ahí y termino toda esta fila haciendo lo mismo hasta aquí tengo toda esta fila con puntos bajos ya ya terminé con puntos bajos toda esta fila ahora voy a subir y voy a poner puntos bajos en este primer hoyito pongo uno dos estos filitos luego vamos a esconder por dos ahora en este siguiente igual uno dos puntos bajos me paso al siguiente y hago lo mismo uno y dos puntos bajos me paso al siguiente uno y dos puntos bajos lo mismo hasta llegar hacia la parte del cuello inclusive por este lado igual vamos a poner puntos bajos ya terminé toda esta fila de puntos bajos ahora estoy en la parte del cuello voy a poner uno y dos porque me falta y ahora voy a poner uno dos tres cadenitas y en el cuello vamos a poner fíjense en este en este mismo en este mismo lugar voy a poner dos tres cuatro varetas esa cadena que puse al principio cuenta como una entonces ahora voy a poner uno dos tres planto ahí pongo punto bajo uno dos tres cadenas y nuevamente hago lo mismo voy a colocar cuatro varetas cuatro varetas y cuento uno dos tres punto bajo para la parte del cuello nuevamente uno dos tres cadenas lazada trabajo nuevamente cuatro varetas en este mismo lugar tres y cuatro y uno dos tres planto pongo punto bajo lo mismo solamente por la parte del cuello si comencé de este lado con estos puntos termino donde termina el cuello ya estoy terminando la parte del cuello ahora estoy por este lado y ahora regreso por este lado fíjense bajo hasta abajo con puntos bajos ya no voy a hacer estos puntos ya los puntos de orilla ya no sino que voy a poner punto bajo así como lo he hecho hacia este lado para poder terminar esta parte punto bajo así punto bajo dos puntos bajos en este hasta llegar a este punto donde ya vamos a terminar para luego pasar a las mangas muestro la parte del cuello como es que me quedó con los puntos de orilla ya tengo ahí la parte baja ahora nos falta trabajar solamente las mangas lo mismo que hago de este lado lo hago del otro lado voy a coger mi lana en color blanco voy a coger mi lana en color blanco y vamos a hacer los mismos puntos que la parte baja he amarrado y voy a levantar tres cadenas y en este mismo lugar voy a poner tres abanicos con las cadenitas ya tengo un punto con esta vareta tengo dos y tengo tres una cadena de separación y contamos contamos uno dos tres ahí lazada planto y pongo nuevamente tres varetas si les queda muy ancho la manga no se hagan problema miren tres varetas una cadena cuentan uno dos tres cuatro ya pueden contar cuatro agujeritos uno dos tres cuatro si es que les queda muy ancho es decir pero normal es uno dos tres ya si les queda muy grande pueden saltarse un huevito más y no pasa nada uno dos tres ahí planto y tres varetas tres varetas nuevamente una cadena y nuevamente uno dos tres y tres varetas lo mismo hasta cerrar esta vuelta aquí ya terminé de colocar tres varetas separación de cadena y nuevamente tres varetas en el mismo lugar y vamos a cerrar esta vuelta voy a cerrar esta vuelta con una cadenita y un punto deslizado un punto deslizado cortamos nuestra lana aseguramos y ahora nos toca poner el color rosado y lo vamos a hacer de la misma manera tengo mi manga lo vamos a poner de este lado vamos amarramos todo estos estas lanas sobrantes van a ir por el revés siempre se esconde por el revés entonces ahí ahí tenemos y le va amarrado ya nuestra lana voy a levantar tres cadenas uno dos tres cadenas este es un punto ahora uno dos doble lazada planto al medio ahí y hacemos uno dos el punto doble ahora lazada y nuevamente vuelvo a poner una vareta en la misma cadenita que levanté la primera vareta ahí y ahí está pongo una cadenita de separación me paso ahí a la siguiente cadenita y hago lo mismo una vareta doble lazada vamos al medio de la lana morada ahí hacemos uno dos nuestro punto doble y nuevamente mi vareta y ahí va quedando el punto lo mismo que hemos trabajado es lo mismo terminé esta vuelta con este color rosado ahora he amarrado mi lana color morado y voy a repetir lo mismo se va repitiendo lo mismo hasta alcanzar el largo de la manga que es por este lado hasta este punto tienen que ir tejiendo y tienen que ir midiéndole a la persona que le están tejiendo entonces voy a a poner tres cadenas doble lazada me paso al medio de este color blanco ahora trabajo uno dos y ahí una lazada y nuevamente pongo mi vareta en la cadenita una cadena y hago lo mismo lazada una vareta en este hoy uno dos doble lazada y me voy a la parte baja en el color blanco al medio planto y pongo mi punto doble lazada y pongo mi vareta nuevamente una vareta y así les va a ir quedando los puntos lo mismo repiten cambiando los colores hasta darle el largo para terminar esta manga voy a seguir tejiendo luego ya les muestro terminado esta chaquetita voy a cerrar esta vuelta y ahora les digo que cantidad puse voy a cerrar esta vuelta tengo una manga ya avanzada ahí lo pueden ver ya en el color blanco tengo cinco vueltas y en el color morado igual y en el color rosado igual ahora fíjense que nuestra manga es tan chito vamos ahora a reducir con puntos bajos vamos a poner tres vueltas de puntos bajos les voy a mostrar como es que está quedando esta chaqueta y tengo de este lado tengo ya la manga terminada lo vamos a terminar con puntos bajos reduciendo puntos fíjense y ahí está vamos y vamos a cubrir con puntos bajos estos ojitos también entonces punto bajo pongo punto bajo ya pongo punto bajo a ver acá me estoy equivocando vamos a coger después de este punto bajo vamos a coger desde el rosado desde el color rosado y a la vez el moradito ahí punto bajo ahí punto bajo saltando un punto punto bajo y aquí se repite lo mismo vamos a coger el color rosado y el color morado planto en el color rosado planto nada más mi crochet jalo tengo dos hebras y paso por estas dos de esta manera se va cerrando entonces punto bajo al medio voy a ir volteando para poner puntos bajos punto bajo y repito lo mismo punto bajo en este rosadito agarrando esta fila ahí y con los puntos bajos cubriendo los ojitos que teníamos ahora cierro esta vuelta con un punto deslizado una cadenita y ahora doy esta segunda vuelta dejando a ver en el siguiente pongo un punto bajo en el siguiente no me salto en el siguiente punto bajo vamos a ir reduciendo un poquito ahora tengo punto bajo en el siguiente punto bajo y en el siguiente no pongo punto bajo sino que me paso al siguiente punto punto bajo en el siguiente punto bajo y ahora me toca uno dos saltar este ojito en el siguiente punto bajo lo mismo hasta cerrar la vuelta ya estoy por cerrar esta segunda vuelta y lo cierro con un punto deslizado ahora voy a comenzar con una cadena y una nueva vuelta y en esta vuelta ya no hago reducción ya no voy a hacer reducciones sino que simplemente voy a poner punto bajo por toda la vuelta para terminar y les muestro como es que me quedaron las mangas fíjense tenemos que cerrar para que quede de esta manera entonces ya está casi listo ahí tienen la parte del cuello las mangas, la parte baja y ahora lo que vamos a hacer es colocarle los botoncitos los botones cada cierto tiempo con una agujita de mano voy a poner con una agujita de mano en color un fucsia bajito es y les muestro ya esta prenda totalmente terminada este saquito chaquetita o chompita como se le dice aquí en Perú ahí está este suetercito fíjense que precioso quedó los puntos en las mangas los botones el cuello es un cuello con el borde ahí está ya puedo decir trabajo terminado les voy a enseñar a realizar esta preciosa gorra con el mismo punto que tiene nuestro sueter la puntada está muy linda los mismos colores y la lana sobrante en este caso ya saben que utilicé perlita, dominó y mi crochet de 5.0 milímetros vamos a empezar con una cadena vamos a empezar vamos a empezar con 4 cadenitas vamos a hacer un círculo levantamos 1, 2, 3 cadenas y dentro del círculo vamos a colocar 14 varetas pero estas 3 cadenas ya cuentan como un punto planto y voy a rellenar 14 puntos dentro de este círculo 14 varetas lazada, planto, jalo, trabajo estas dos hebras y estas dos hasta completar las 14 varetas ya tengo estas 14 varetas cerramos con un punto deslizado y siempre vamos a cerrar donde empezamos que es en esta cadenita ahí plantamos, jalo y paso por esta hebra ahí hemos cerrado la vuelta ahora 1, 2, 3 cadenas y ahora vamos a poner 2 varetas en cada hoyito lazada, en el mismo lugar planto pongo 2 varetas, lazada, me paso al siguiente punto pongo 1 vareta, lazada, 1 vareta más ahí son 2 varetas lazada, repito lo mismo en el siguiente punto 1 vareta, lazada, 1 vareta más 2 varetas por cada punto tengo esta segunda vuelta terminada voy a cerrar con un punto deslizado levanto 1, 2, 3 cadenas este es un punto lazada me paso al siguiente punto 1 vareta al siguiente 1 vareta al siguiente 1 vareta lo mismo por todo el contorno 1 vareta en cada hoyito he terminado esta tercera vuelta donde coloqué puras varetas ahora cierro esta vuelta voy a colocar 1, 2, 3 cadenas lazada y en el mismo lugar planto 1 vareta entonces hasta aquí tengo 2 varetas en un solo hoyito en un solo punto lazada, me paso al siguiente punto coloco 1 vareta en el siguiente punto me tocan 2 varetas juntas 2 varetas juntas lazada, me paso al siguiente punto coloco 1 vareta lazada, en el siguiente 2 varetas juntas 2 varetas juntas lazada, en el siguiente punto me toca 1 sola vareta y en el siguiente 2 varetas juntas y lo mismo voy a repetir por toda la vuelta aquí voy a cerrar esta vuelta donde pusimos los aumentos luego 1 vareta sola y los aumentos vamos a cerrar voy a poner 3 cadenas y en esta vuelta me tocaría puras varetas 1 vareta en cada punto una vareta en cada hoyito de esta manera una vareta en cada hoyito me tocaría lo mismo tienen que repetir por toda la vuelta en esta vuelta no va aumento simplemente son puras varetas y he cerrado la vuelta donde coloque puras varetas por todo el contorno ahora 3 cadenas en el mismo lugar voy a poner una vareta me paso al siguiente punto pongo una vareta sola lazada al siguiente punto una vareta sola y en el siguiente nos tocaría 2 varetas juntas 2 varetas juntas lazada en el siguiente punto me toca una vareta sola lazada en el siguiente una vareta sola lazada en el siguiente 2 varetas juntas lazada en el siguiente una vareta sola lazada en el siguiente una vareta sola lazada en el siguiente dos varetas juntas y lo mismo voy a repetir por toda la vuelta esta vuelta donde puse aumentos cada dos varetas puse aumento voy a cerrar esta vuelta y en esta vuelta vamos a poner voy a poner tres cadenas y una vuelta de puras varetas una vuelta de puras varetas sin aumento y esta será la última vuelta porque luego le vamos a colocar los mismos puntos que nuestro sueta este es un gorrito para una bebé de dos años a tres años ya lo voy a hacer grandecito pero si desean una talla más grande hay que seguir dando vueltas y aumentando si desean una talla más pequeña simplemente se quedan en la vuelta anterior y ya no aumentan sino que se van directamente a estos puntos voy a seguir colocando varetas por todo el contorno ya cerré esta vuelta donde puse puras varetas sin aumento se va viendo de esta manera ahora voy a cortar la lana y vamos a empezar a colocar los puntos de nuestro sueta voy a coger el color blanco y vamos a poner voy a amarrar y ahora voy a poner uno dos tres cadenas de lazada planto pongo una vareta lazada una vareta más una cadena lazada y contamos uno dos tres cuatro voy a contar cuatro puntos ahí planto y vuelvo a colocar tres varetas en un mismo lugar una cadena lazada y vuelvo a contar uno dos tres cuatro planto y pongo tres varetas nuevamente y repito lo mismo una cadena lazada uno dos tres cuatro planto y pongo tres varetas nuevamente lo mismo va repitiendo por toda la vuelta ahora porque yo puse uno dos tres cuatro y puse las varetas en la gorra porque estos puntos que estoy colocando si yo pusiese uno dos tres sería muy grande se abriría más a diferencia de nuestro suéter que si hemos contado hemos contado uno dos tres en nuestro suéter si monta uno dos tres pero en la gorrita no hemos contado uno dos tres cuatro y ahí hemos puesto el grupito de varetas para que no se abra mucho este gorrito entonces lo mismo repiten por toda la vuelta voy a colocar los mismos puntos que coloque en la chaqueta entonces amarramos bien voy a levantar tres cadenas una dos tres cadenas doble lazada y nos vamos al medio del color morado ahí planto jalo trabajo uno y dos y estas dos vamos lazada una vareta en el mismo lugar donde puse la primera vareta este este punto ya lo hemos hecho también en una funda para tablet y en nuestro suéter ahora pongo una cadena lazada ahora me voy al medio de este grupito de varetas en esta cadenita plantó mi vareta doble lazada me voy a la parte baja del color anterior jalo mi hebra trabajo estas dos hebras estas dos y estas dos ahí está el punto doble lazada y termino con una vareta en el mismo lugar donde puse la primera vareta una cadena y vuelvo a repetir lo mismo lazada una vareta punto doble me voy a la parte baja jalo trabajo uno dos lazada y una vareta lo mismo repite hasta terminar toda esta vuelta y ya voy a cerrar esta vuelta punto deslizado voy a cerrar esta vuelta y ahora voy a coger el color morado y vamos a amarrar en uno de estos puntos que va al medio de este grupito de varetas en esta cadenita vamos a coger y vamos a amarrar y vamos a repetir lo mismo de la vuelta anterior empiezo uno dos tres cadenas doble lazada me voy al medio del color anterior del color blanco ahí al medio planto jalo trabajo estas dos hebras estas dos y estas dos lazada vuelvo ahora a poner mi vareta en el mismo lugar donde puse la primera cadenita y ahí tengo ya el punto lo mismo que la vuelta anterior ahora una cadena de separación lazada me voy a este punto a esta cadenita planto pongo mi vareta doble lazada me voy hacia el medio del color anterior punto doble lazada y punto del color blanco y punto doble lazada y luego vuelvo a repetir lo mismo lazada una vareta y ahora ahora una cadena y vuelvo a repetir lo mismo lazada una vareta doble lazada me voy al medio del color anterior punto doble lazada y nuevamente mi vareta nuevamente mi vareta y les va quedando de esta manera tienen que repetir lo mismo por toda esta vuelta terminando con el color morado nuevamente voy a coger el color blanco y hago lo mismo luego cojo nuevamente el color rosado y vuelvo a hacer lo mismo entonces vamos a ir haciendo lo mismo cambiando solamente de color de lana trabajando con los mismos puntos hasta darle altitud a nuestro gorrito luego yo les voy a decir que cantidad de vueltas puse en total pero ya esta gorra estoy por terminar en total di nueve vueltas tres vueltas de cada color y así de esta manera se ve vamos a terminar con puntos bajos voy a terminar con puntos bajos de esta manera voy a coger en este lado voy a coger los dos colores planto en la parte baja jalo y ahí cierro con punto bajo sigo colocando puntos bajos punto bajo y nuevamente repito voy a la parte baja del color rosado planto en la parte baja del color rosado y ahí me queda cerrado y lo mismo voy a hacer por toda esta vuelta puntos bajos terminé esta vuelta con los puntos bajos de cerrar y ahora voy a dar una vuelta más de puntos bajos entonces voy a poner un punto bajo en cada punto esta sería la última vuelta punto bajo nuevamente estoy repitiendo los puntos bajos y les muestro y les muestro ya esta vuelta de puntos bajos voy a cerrar y voy a esconder por mi revés voy a ir pasando y voy a esconder por revés ya eso sería todo voy a y ahí quedó fíjense que hermoso se ve este punto ya puedo decir trabajo terminado con esta gorrita y